El caso específico de la fiscal Liz Cowan, porque su nombre figura como una de las que está afiliada a un partido político, ¿cómo apareció su nombre allí? Porque tenemos el dato también de que usted no prestó su consentimiento para esta afiliación. Sí, quisiera dejar algo en claro primeramente. No tengo ningún prejuicio contra el Partido Colorado y contra ningún otro partido político. Es una convicción personal mía y que también fue la de mi padre que en vida, porque mi papá ni mamá nunca se afiliaron a ningún partido político ni ninguna de mis hermanas. Y es una educación que me dio el papá que hay que creer en las personas, porque son las personas las que cambian realidades, no en banderas ni en colores. Entonces, por convicción propia, nunca me afilié a ningún partido político y no porque esté en contra, porque siempre creo que hay gente buena en todos lados. No hay que generalizar porque las generalizaciones destruyen y no construyen. Entonces, grande fue mi sorpresa cuando encuentro mi nombre en esa lista. Así fue que me entero. Y a partir de ahí, ¿qué pasos siguió, doctora? Y empecé a consultar, porque nunca en la vida había pisado el Partido Colorado. Y entonces empecé a preguntar cómo hacía para conseguir la anulación. Porque yo no quiero una desafiliación, porque la desafiliación en puridad es reconocer la afiliación. Y nunca me afilié. Eso no quiere decir que yo no votaría por un candidato del Partido Colorado, Liberal, Encuentro, o cualquier partido político cuyo candidato tenga propuestas razonables y que su conducta moral esté de acuerdo a mis principios. Yo no tendría problema, pero yo jamás me afilié al partido. Entonces debería reconocer una afiliación falsa. Ahí me dijeron que tenía que ir al Partido Colorado. Me fui al Partido Colorado. Me hicieron ir al Tribunal Independiente. Ahí me fueron a ir al Departamento de Afiliación. De ahí me fueron a llevar a... Me derivaron al Departamento de Archivos, del Departamento de Archivos, a la Secretaría de la Presidencia, a la Presidencia, al Tribunal. Recorrí toda la ANR de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero, ¿y con todo este recorrido uno supone que ya pudo solucionar esta situación fiscal? No, no. ¿Todavía? Yo quería que me exhiban esa, no sé, mi firma, algo. Que me exhiban el... ¿Formulario de inscripción? Si es un formulario, no sé cómo se afilia uno a un partido político, pero que me exhiban el papel donde estaba mi firma. Yo quería reconocer la firma, algo, la letra. Quería sacarle una copia. Y me dijeron en archivo que ellos no tienen, que los peralobles políticos vienen y le traen así un montón y ellos archivan y después tiran. Pero yo le dije, ¿cómo no van a tener archivado algo tan importante? Yo creo que esto crea una inseguridad, porque imagínense si alguien... Si pudieron afiliarme sin que yo haya firmado, pueden hasta votar sin que yo haya ido a votar. Exacto. Y puedo exponerme a sanciones dentro del cargo o de la actividad laboral que tengo dentro de la administración. Y además te desacredita, porque existen muchas personas honestas. No todos los jueces son corruptos, no todos los fiscales son corruptos. No hay que generalizar y tampoco hay que pensar que todos son políticos. Entonces, me fui y no hay. Me dicen que ellos a cierto tiempo destruyen, que tenían que buscar y así estoy desde que me enteré. Claro, pero ahí el documento importante es el formulario donde usted firma pidiendo su afiliación al Partido Colorado en este caso. Ese documento es clave para que la gente entienda. Ahí va a aparecer la firma o tiene que aparecer la firma de la doctora. Ella dice, yo nunca me inscribí. Alguien entonces firmó en vez de usted, doctora. Y tiene que ser, porque o si no quiere decir que afilian por lista o no sé por cómo afiliarían. Y no tienen ese formulario, no encuentran. Me dijeron que iban a buscar, que llegado cierto tiempo ellos ya no tienen más. Y bueno, y quedamos que iban a buscar. Y tendría que ir de vuelta. Estoy detrás de eso, pero hasta ahora no me han exhibido ni tampoco me han dado una respuesta favorable a eso. A priori, en su carácter, agente del Ministerio Público. ¿Aquí quién debería ser responsable por esta irregularidad? ¿La ANR, doctora? Y el derecho penal es personalísimo. Tiene que haber una persona que haya suscribido, suscripto, mejor dicho, ese formulario. Pero no se puede ni saber quién sino tal formulario.